Mi hijo estaba encargado, alguien había encargado, un niño varón, y entonces, claro, llegué yo, me tocó. Mi hijo nació el 11 de enero de 1980 en el hospital Francisco Franco, el que ahora es el Gregorio Marañón de aquí de Madrid. Yo le vi y le oí llorar, es lo único que tengo de mi hijo, porque ya en la sala de parto se perdió la pista de mi hijo. Tengo tres muertes documentadas de mi hijo, es que mi hijo nace muerto por un legajo de aborto con fecha dos años antes de mi parto, y registrado dos años antes del parto. A mí me asistió a mi parto una matrona, Sofía Clemente Larga, que ya no trabajaba en el hospital y estaba dada de baja en el colegio de enfermeras. Y de los 39 partos que hubo ese día, asistió solamente a los dos partos de las madres solteras, al mío y al de otras chicas de 16 años. ¿Había una monjita? Pues no, no, es posible. Para que un niño se le separe de su familia y sea entregado a otra, tiene que haber mucho personal y personal de instituciones estatales. Estamos hablando de hospitales, estamos hablando de la Iglesia Católica, porque las religiosas que estaban implicadas, como en el caso de Sor María, que ya digo, que no era la única, probablemente, todos estos presuntos implicados son de hospitales, son de registros, son de cementerios. Entonces, bueno, lo que nosotros queremos es que realmente se haga un estudio serio, se haga una investigación y se sepa realmente cuántos niños hay. Lo que podemos saber es que hay miles de denuncias en los juzgados y que la mayoría se están archivando. Entonces me dijeron que lo sentían, pero que se lo habían llevado ya los funcionarios del cementerio para enterrarlo. Entonces yo dije que cómo, que no me creía que estuviera muerto y además, si estaba muerto, me lo tendrían que dar a mí, que era su madre, para enterrarlo y que quería verlo. Y me contaron el rollo que a todos, que me olvidara, que era muy joven, que tenía, yo tenía 17 años, que tenía ya una niña que me necesitaba y que ya tendría más. Y bueno, estamos reclamando simplemente que se nos haga justicia, que no se nos catalogue de locos, no estamos locos. Simplemente queremos saber la verdad. Somos conscientes de que hay niños que han muerto, somos conscientes de que hay madres que los han dado en adopción, pero hay falsificación de documentos, el cementerio se niega a darnos papeles. Yo he perdido a mi hijo, pero mi hijo también ha perdido a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelos, a sus primos. Mi hijo ha perdido a muchísima gente que me quiere. Espero encontrarle algún día. ¡Suscríbete al canal!